Gracias, nueva vez. Nos mantenemos en la escuela Gregorio Luperón para llevarle todas las incidencias de lo acarecido acá en este centro de la comunidad de vista al valle, donde pueden observar en las imágenes una larga fila de personas. Se ha dado cita ya pasada las 7 de la mañana, aún no ha iniciado el proceso de votación de este centro. El mismo está fluyendo de una manera muy lenta y vamos a conversar con las personas para saber desde qué hora están aquí. Buenas, caballeros. Estamos en vivo para Telenor Canal 10. ¿Cuál es su nombre? Alexander Fernández. Alexander, ¿desde qué hora estás acá? Llegué a las 6.40. Esperamos que el proceso comience lo antes posible. Como tú puedes ver, hay muchas personas con deseo de votar, de contribuir a la patria a través del voto. ¿Y qué te ha parecido esta logística, estas medidas que se han adoptado para evitar el contagio de coronavirus? No, excelente, excelente. Todo depende de que nosotros mismos como ciudadanos contribuyamos al distanciamiento social, que todos vengan con mascarilla. También nosotros disponemos de alguna mascarilla para alguna gente para facilizarse también. Bien, ahí escucharon las declaraciones de una de las personas que viene desde tempranas horas. Dice que está desde las 6.40 de la mañana apostado en este centro electoral con la intención de ejercer su sufragio. Pueden observar allá, ¿verdad? La fila, una fila inmensa en este centro educativo, el cual consta de más de 4.000. Aquí están programados más de 4.000 personas para ejercer su derecho al voto y aquí están operados más de 8 colegios electorales. Vamos a conversar. Caballero, ¿cuál es su nombre? Martín Peralta. ¿Desde qué hora está aquí? Yo estoy aquí desde las 6.30. Desde las 6.30 de la mañana. ¿Cómo ha visto el proceso, la logística que se ha implementado? El proceso lo veo un poquito lento porque a esta hora ya pudieron estarse votando y el tiempo se va poniendo corto porque si lo adelantamos podamos salir rápido de esto. ¿Ha visto usted que las personas han acogido estas medidas recomendadas para evitar la propagación del coronavirus? Sí, se ve un poco bien. Lo único que están un poco muy pegados. Aquí están más lejos. Bien, han escuchado otras declaraciones de las personas que vienen a este centro con la intención de ejercer su voto. Y nosotros, repetimos, en estos precisos momentos, estamos en la Escuela Gregorio Luperón del sector Vista al Valle. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo con ustedes al centro de estudio. Gracias.